La comunidad andina tiene una nueva presidencia pro tempore. Perú asumió el cargo con el fin de evaluar el proceso de integración en la región y llevar a su aniversario número 50 a la organización. El canciller de Perú, Néstor Popolicio, enfatizó la necesidad de unir a la región. Nuestra herencia cultural e histórica común es una ventaja subregional adicional que debemos aprovechar mejor. Por eso, tenemos previsto iniciar las labores del Comité Encargado de los Asuntos Culturales. La meta es que mediante la cooperación en torno a las industrias y a los derechos culturales, logremos asegurar la gestión integral del patrimonio cultural andino y además que esto nos permita mejorar el turismo entre nosotros. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores peruano remarcó la necesidad de difundir las ventajas objetivas que brinda la comunidad andina a sus ciudadanos, como los casos de cooperación con la Unión Europea en beneficios de los pequeños productores en las zonas fronterizas y la colaboración para combatir la fiebre aftosa. La reunión ampliada de ministros andinos contó con la participación del viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Clarems Endara, el titular de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Pablo Campana, asimismo la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mendoza, y el ministro de Comercio Exterior y de Turismo de Perú, Rogers Valencia.